Buenos días mi gente, nos encontramos en el corazón del centro de Barquisimeto, calle 26, carrera 21. Se puede apreciar que muchos buhoneros, la economía informal. Miércoles 9 de diciembre, carrera 21 con calle 28. La cantidad de personas que se encuentran en el centro en estos momentos. 9 y 50 de la mañana. 9 y 50 de la mañana. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.